y listo entonces bueno entonces vamos a presentarles menús modelo para la elección de una nutrición saludable usando la programación por restricciones potenciada con lenguaje con aprendizaje de máquina perdón entonces pues este trabajo fue hecho por sara de mario calderón un director de trabajo de grado con francisco díaz y codirector directores que se llama creo que sí robinson andrey duque y pues mi persona bueno hay una problemática y es que cada 6 de cada 10 colombianos adultos presentan problemas relacionados con una mala nutrición entonces pues que podemos hacer respecto a eso antes de comenzar pues un poquito de trasfondo el de trayectoria que todo ese proyecto este proyecto nosotros incluso antes de presentárselo a juan francisco como idea para trabajo de grado la tuvimos inicialmente en la empresa familiar en mi empresa familiar damos consultoría se la fui a presentar a los dueños del mercado ellos dijeron bueno más bien como mostrar un interés de posibles potenciales ver si esta idea tenía futuro si era algo interesante que se podía investigar terminamos incluso escribiendo un paper que es el que se ve ahí a la derecha y lo presentamos en el congreso colombiano de computación el año pasado ahí en la foto pcb estará presentándolo y listo pues digamos en ese momento en el que hicimos esta presentación no no estaba claro que la publicación se fuera a hacer oficialmente ya hoy un año después pues pues les puedo contar felizmente de que sí sí se pudo y nosotros publicamos esto en springer ok entonces vamos a empezar con la introducción a explicar un poco cuál era el problema que se quería resolver y bueno entonces aquí empezó todo más o menos en el año 2022 tal vez 2021 yo digamos que evidencia de una problemática que le ocurrió a una persona que conozco y es que él estaba llegando una mala alimentación debido a que bueno pues tenía problemas en la casa y él era el encargado como de suplirme su propia comida y entonces pues claro no tenía como mucha idea de qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que preparar qué alimentos debo consumir y pues también por una nada un segundito listo listo entonces digamos que nosotros evidenciamos un problema y es que pues él estaba teniendo una mala nutrición pues por dos motivos principales que era la falta de dinero si había una había una carencia un tabú que se tiene en red de que las cosas saludables para usted comer bien pues necesita gastar mucha plata comprando carne cierto cosas así fitness por así decirlo y una falta de conocimientos y o sea una persona normal usted yo pues no tenemos no hemos estudiado una carrera relacionada con nutriología con la nutrición entonces pues no no tenemos como el panorama completo nos da como susto pensar en cómo yo me debería estar nutriendo bien si lo estoy haciendo bien entonces pues nosotros quisimos abordar este problema tratar de sí desde de poder solventar estas dos problemáticas entonces empecemos por nutrición una gran parte de este proyecto antes de incluso empezar a programar fue entender cuál era el problema nosotros pues como ya les dijimos somos ingenieros de sistemas no nutricionistas de entonces pues no teníamos mucho idea no teníamos como en que agarrarnos en que fundamentar pues el modelo que queríamos hacer no sabíamos si lo que vamos a hacer iba a estar bien porque pues para eso básicamente no estábamos capacitados entonces nosotros acudimos a tres personas muy importantes o alejandro carrillo que es profesor en la universidad del valle stefani betancur ruiz que nutricionista y jairo gonzález rodríguez que también es nutricionista esas tres personas pues fueron las que nos dieron como las pautas los requerimientos todo lo que es pues los parámetros que más adelante y usar nuestro modelo y que pues nos hicieron ver que el problema se podía abordar desde desde el punto de vista de la programación por restricciones por ejemplo hubo alejandro carrillo ahí en el muñequito se ve un niño y una niña él nos habló mucho pues de que la nutrición para o sea la nutrición varía mucho de una persona a otra no es lo mismo pues la cantidad de macronutrientes que tienen que comer un niño a un adulto sigo también varía de si es hombre o si es mujer niño o niña entonces pues lo que él nos recomendó era que para acotar un poco el proyecto que no nos fuéramos así a lo demasiado general porque se complicaría demasiado y pues esto al final era un trabajo de grado nos centramos en una área en un grupo etario ahorita mismo no recuerdo y no sé si será se acordará pero creo que era una niña de edad de entre 6 y 7 años y pues nosotros básicamente nosotros básicamente pues basamos nuestros datos de ella luego stefanie betancourt nos dio como los macronutrientes que eso luego lo veremos y eso fue lo que pasó a hacer nuestros parámetros en el modelo que pues básicamente son las calorías los carbohidratos las grasas y los y las calorías y las calorías y calorías bueno no sé ahorita lo vemos luego también tenemos a jairo gonzález rodríguez que lo que él nos dio fue las pautas de los requerimientos nutricionales de la persona los límites por arriba y los límites por debajo que eran considerados dentro de lo sano de lo ideal sí y cuando es que el límite ya empezaba a desbordarse y usted pues entraría en una carencia o un exceso de estos macronutrientes ok entonces ahora sí hablemos de los macronutrientes nosotros inicialmente pues claro teníamos un panorama muy amplio pues pensábamos que ya va a tocar tener en cuenta vitaminas minerales cierto un montón de cosas y pues bueno después de hablarlo con stefanie ella nos dijo que realmente lo más importante pues porque esto tenía que ser más bien general no irse tanto a lo específico puede ser a tener calorías proteínas carbohidratos y grasas que son los macronutrientes que bueno tener un buen balance de esas cuatro cosas nos ayudan pues a poder nutrirnos correctamente también pues ya investigando un poquito más nos dimos cuenta de que las calorías realmente se pueden obtener a partir de las proteínas carbohidratos y grasas entonces pues digamos que nosotros en el modelo lo que terminamos haciendo fue excluir las calorías porque pues unas explicaban a las otras si intentamos también hacerlo solamente con las calorías pero bueno no nos estaban dando resultados tan exactos entonces pues preferimos hacerlo así listo entonces requerimientos nutricionales los requerimientos nutricionales pues nosotros lo vemos como unos límites por los cuales usted se puede pasar por arriba o por debajo de proteínas carbohidratos y grasas si eso va a depender del sexo de la edad de la etna y de múltiples factores que bueno se tienen que tener en cuenta y pues digamos nosotros teníamos una área ideal que es la que se ve ahí abajito como en verde una área que pues bueno si tú comes por encima por debajo de eso la verdad no no pasa mucho y pues ya una área que se podría considerar en exceso o carencia si exceso de proteínas o carencia de proteínas de carbohidratos y de grasas ok aquí si llegamos a la programación por restricciones entonces nosotros tenemos una cantidad de parámetros que van a ser los macronutrientes que van a ser los requerimientos nutricionales y una lista de alimentos de supermercado nosotros lo que queremos con él con el problema con la programación por restricciones es que nos regrese una lista de esos alimentos que satisfaga de la mejor manera los requerimientos nutricionales que le estamos pasando que pueden ser de una persona o que pueden ser de dos personas o de una familia y pues se puede extender también en el tiempo entonces pues no yo quiero comida para mi familia esta semana voy hago el mercado de esta semana y pues bueno lo que nosotros estamos intentando reducir pues ya lo vamos a ver bien es una variable que se llama mnt y bueno ahorita ya les muestro la fórmula vamos a ver esto explicar un poco mejor con un ejemplo supongamos de que esta es una de las outputs que nos da una de las instancias que nos podría dar pues un problema una instancia y entonces tenemos que nos recomienda carne y pescado entonces si nosotros vamos a ver el límite de las proteínas pues ahí vemos que la suma de las proteínas de la carne y el pescado pues está en la zona amarilla no no está en la zona roja no es peligrosa es una es una output válida pero pues bueno vamos a ver ahorita qué pasa también los carbohidratos vemos que está en la zona amarilla de carencias también es válida no pasa nada y de las grasas está en exceso en la zona amarilla también entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que estamos nosotros minimizando en este caso hicimos una suma ponderada de lo que se pasa por debajo más lo que se pasa por arriba más el presupuesto así que eso es básicamente lo que hablamos al inicio los dos problemas principales a la hora de tener una mala alimentación porque la gente no se alimenta bien pues es el presupuesto y la la falta de información de no saben si lo que están comiendo es suficientemente bueno para nutrirse ese suficientemente bueno para nutrirme pues sería las carencias y los excesos y el presupuesto pues claramente sería el presupuesto nosotros pues en esta suma ponderada lo que más priorizamos fue la carencia porque pues investigando mirando la documentación que nos dieron los nutricionistas decía que era básicamente preferible que sobrara a que faltara así que que la persona comiera un poquito más a que hubiera desnutrición ahí pues sería un poco más peligroso entonces pues lo fuimos balanceando hasta que ya quedamos contentos con el resultado vamos a ver otra instancia entonces aquí tenemos carne con arroz si vemos por ejemplo las proteínas ahora ya no se está pasando ahorita ya está en la mitad los carbohidratos el arroz tiene muchos carbohidratos entonces también está en la zona ideal y las grasas también están en la zona ideal qué pasa entonces vamos a ver nosotros lo que queremos es minimizar la variable mnt lax carencias es lo que se pasa por debajo en la suma de todos los que se pasan por debajo sin embargo pues en este caso yo no tengo ninguna de los macronutrientes pasándome por debajo de los requerimientos miren que las proteínas están en la zona verde entonces pues si estoy en la zona verde cuánto me estoy pasando por debajo pues cero cierto y lo mismo en los carbohidratos y lo mismo en las grasas entonces pues uno podría ver este doble uno multiplicado por lo que se pasó por debajo por la suma de todo lo que se pasó por debajo pues como cero si en este caso ideal en este menú que sí sirve en esta lista de compra que sí sirve y lo mismo para los excesos en este caso ninguno se me está pasando por arriba pues por lo tanto esto todo va a ser una suma de cero y pues básicamente eso se me va a convertir en simplemente minimizar el el costo si entonces pues digamos que lo ideal sería que siempre nos salieran listas de alimentos que estuvieran metidos en nuestros requerimientos exactos en la zona ideal si eso pasara pues solamente se estaría minimizando el budget que usted conseguiría una lista de alimentos al menor costo posible y si esto no pasa pues entonces ya pues esto no pasa de que este es el mundo real y no hay suficientes alimentos cierto toca acomodarlo como se pueda pues él va a intentar acomodarlos lo mejor posible minimizando que se salga mucho por arriba o mucho por debajo y pues así mismo en el presupuesto bueno nosotros pues a mediados o finalizando ya este trabajo de grado nos dimos cuenta pues que esto era un problema np completo si o sea nosotros podíamos verificar una instancia en tiempo polinomial pero pues encontrar una solución óptima era un tiempo exponencial si no no hay un algoritmo que pudiera solucionar absolutamente todas las instancias de este problema en un tiempo polinomial ahí está de hecho el dibujito de la mochila porque pues nos dimos cuenta que esto era como un problema de la mochila triple si entonces en vez de simplemente caber ítems en una mochila pues era como si tuviéramos tres que eran las proteínas los carbohidratos y las grasas ok ok así mismo nosotros pues generamos una base de datos sintética en un principio pues queríamos hacerla con una base de datos de verdad pero pues bueno por recomendación de nuestro director juan francisco eso se podría haber complicado y bueno lo mejor era poder terminar en el tiempo que ya estaba establecido entonces pues lo que terminamos haciendo fue basarnos en un documento oficial que emite el ICBF el instituto colombiano de bienestar familiar donde pues te dan las pautas los requerimientos nutricionales de una persona y así nosotros fuimos construyendo eso lo hizo sara muchas instancias un generador de instancias básicamente para probar que lo que estábamos haciendo pues si tenía sentido y si funcionaba entonces por ejemplo aquí tenemos una de esas instancias ya aplican el código que que interpreta minisync tenemos en el longitud del del arreglo de la lista de compras tenemos el presupuesto el dinero disponible que tiene la persona por ejemplo una de nuestras restricciones era que esa lista de compras tenía que ajustarse al presupuesto si yo solamente tengo diez mil pesos pues entonces no me recomienda algo de cincuenta mil pesos porque pues no lo voy a poder comprar una lista de alimentos que pues los trae en el orden proteínas carbohidratos grasas cantidad disponible y el precio que tienen aquí pues en este caso solamente hay dos uno y dos los requerimientos nutricionales de la persona entonces tanto menor como mayor entonces pues me devuelvo para que momento entonces sería el equivalente a esta zona que está en verde tanto para proteínas para carbohidratos y para grasas entonces 76 por abajo 92 por arriba 400 por abajo 400 por arriba 114 por abajo de 114 por arriba proteínas carburato y grasas y ya lo último pues serían los límites que sería como el equivalente a esta zona amarilla cuánto me puedo pasar por abajo cuánto me puedo pasar por encima entonces dice me puedo pasar por debajo 7 gramos de proteína o me puedo pasar por encima 18 grados de proteína lo mismo para los carbohidratos y para las grasas y pues repito esto lo sacamos basándonos en el documento que nos recomendaron los nutricionistas la resolución número 38 03 de 2016 no pueden buscar listo entonces ok entonces nosotros hasta ahí quedamos bastante bien bastante felices pues porque el modelo de programación por restricciones ya había quedado funcionando ya pues lo podemos probar con varias instancias y veíamos que servía sin embargo pues este proyecto se llamaba programación por restricciones enriquecido con machine learning y como lo comentamos pues digamos que no podemos resolver esto absolutamente todas las instancias en tiempo polinomial sin embargo pues lo que queríamos era probar si cambiando el solver el algoritmo podíamos de pronto resolver instancias que no sé si lo pusiéramos con otro solver se podrían haber ido a un tiempo mayor entonces ahí empezamos a experimentar con algunos solvers utilizamos hay coins o de retools que es uno de google creo y code y shaft hicimos unas pruebas con 5 instancias 20 instancias 50 instancias sin instancias y así fuimos contando el solver ganador básicamente bueno creo que esta tabla realmente dice cuáles solvers lo pudieron terminar en un determinado tiempo que creo que eran 10 segundos porque pues hay que tomar en cuenta que esta aplicación como la estamos pensando tenía que ser muy rápida si algo que usted no se abrió el celular puso el número de personas para cuántos días listo entrar y entonces te lo saca pues en un momento no me puedo quedar ahí corriendo una hora esperando que me salga mi lista de compras y o bueno una persona normal no no creo que haga eso entonces al final los dos ganadores los que nos dieron mejores resultados fue height y coin bc y con esos empezamos a buscar patrones para aplicarle machine learning y bueno generar un modelo que nos pudiera predecir a partir de una instancia cuál era el sol ver que probablemente lo resolvería de mejor manera bueno aquí está diciendo básicamente que usamos 1400 instancias sintéticas para para probar no porque no quisiéramos más sino que pues bueno también el tiempo ya ya no se estaba respirando bueno nos dimos cuenta pues que hay ganó el 41.21 por ciento de estas 1400 instancias que con ganó el 50 puntos 78 por ciento e hicimos un der sampling para tener una distribución exacta y bueno nos quedamos entonces con 689 instancias que ganaron para heights y 689 que ganaron para coin bc entonces así nosotros fuimos sacando en una matriz de correlación donde fuimos buscando valores que básicamente explicarán otros valores y nos quedáramos únicamente con las características que nos interesaban o que bueno que no explicarán otra característica directamente para poderse encontrar unos patrones buenos en nuestro modelo ahí por ejemplo pues se ve una comparación una relación entre la variación de las proteínas la variación de las grasas y entonces pues uno podría decir como a bueno los puntos rosaditos es el sol verde coin el sol verde que ganó en este caso para esa instancia y el sol verde es el azul entonces pues por ejemplo uno podría ver de que las instancias que se encuentran entre 20 mil y 30 mil de variación de grasa y que están entre 40 en perdón entre tres mil o dos mil setecientos y cuatro mil pues muy probablemente se se resuelvan de una mejor manera con coin bc y por el contrario las que están por afuera de eso pues tal vez lo mejor sería resolverlas con heights porque pues fue el sol verde que gano en ese caso resultados ok entonces pues ya con eso nosotros hicimos una matriz de me sale ahorita la palabra sarah te acuerdas una matriz de confusión matriz de confusión entonces nos salieron de que los valores que se predijeron como heights fueron de 515 los que se tenían que haber predecido como como heights pero que se predijeron como coin bc y fueron 266 no estoy diciendo la revés creo se tenían que haber predicho 174 de heights pero se predijeron como coin bc exacto y se tenían que haber predicho 266 de coin bc pero se predijeron como heights y se predijeron 423 de coin bc perdón y se predijeron 423 que tenían que ser coin bc y pues efectivamente se predijeron como coin bc pues el resultado de esta matriz fue que obtuvimos para coin bc una precisión del 66% de heights del 71% y listo ahí pues se puede ver con qué se entrenó el modelo random forest classifier sin estimadores validación cruzada que fue algo pues que nos recomendó un profesor también para para mostrar que no estábamos amañando los datos o algo así y listo todo eso que acabo de contarles de machine learning simplemente es para llegar a esta conclusión entonces básicamente nosotros creamos un modelo de programación por restricciones que estamos antes de antes de siquiera resolverlo con programación por restricciones le estamos pasando esa instancia a machine learning para que nos diga con qué es mejor resolverlo si puede ser con heights puede ser con coin bc puede ser con otro solver que salió este año que es nuevo y entonces pues es muy bueno entonces probablemente tendríamos que volver a hacer este ejercicio para generar otro otro modelo de machine learning que nos se prediga que nos clasifique esta instancia dentro del solver 1 solver 2 solver 3 en este gráfico pues lo que yo estaba tratando de genera como ok entre una instancia machine learning la clasificó como que se tenía que resolver con el solver 2 y listo esta instancia entró mediante el solver 2 hace resuelta por el modelo de restricciones y nos generó pues una output un mnt esperado listo conclusiones ok nosotros en este proyecto queríamos observar respecto a machine learning que que podían existir patrones que se podían predecir si no necesariamente pues queríamos encontrar o la mejor precisión de todas para que esto no fallara nunca sino observar el comportamiento de estos parámetros pues por por machine learning y esta propuesta puede ser generalizada para diferentes problemas de programación por restricciones cambiando el portafolio de algoritmos que eso es como lo que estaba hablando por aquí se podría añadirle más solvers y volver a hacer pues el proceso de machine learning y pues también pensamos que una de las de las razones por las que podríamos haber tenido una precisión no tan esperada machine learning pues podría ser que usamos una base de datos sintética al final entonces que pues sería chévere volverlo a hacer de pronto con una base de datos del mundo real a ver y observar pues un comportamiento más acercado a la realidad y ahí están todas nuestras millones de referencias muchas gracias gracias Juan José Sara yo tenía alguna vez no sé si podrías mostrarles no sé si lo tienes a la mano el modelo de restricciones por dios o te cogí por fuera de base creo que si lo tengo pero déjame reír si es que creo que sería bueno que vieran un poco porque es lo que se está haciendo aquí restricciones y si quieres espérate yo 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 tengo aquí el trabajo de gado de ustedes no sé si es la última versión pero creo que sí no sé si tendría así si la tengo a súper ya ya me está corriendo qué cosas buenas yo aquí va a formar del computador voy ahí se está viendo sí 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 listo entonces bueno a ver si me acuerdo cómo se explica esto ok entonces miremos primero esta instancia sí que pues fue lo que acabo de explicar en la presentación ese es el MZN o el DZN este es el este es el modelo de restricciones sí eso entonces yo quería que eso yo quería que les mostraras un poco que tienen los parámetros que son las entradas que es el CN, es el Groceries, el Requirements, el Offset ¿cierto? listo y que tiene unas variables lo que quiero es que como que les mostremos como están en el curso que efectivamente hicieron todo el trabajo que está poniendo en el curso listo ok entonces tenemos aquí los parámetros n que va a ser la cantidad de alimentos un arreglo pues que tiene todas las la lista de alimentos un arreglo de los requerimientos y un arreglo de los límites ¿sí? todo esto pues viene del DZN tenemos un arreglo de Variety bueno aquí estoy definiendo Grocery List que es el output final esta es la lista que me va a regresar con los alimentos que tengo que comprar tenemos el precio acumulado y esto era esos son los macronutrientes que se han acumulado hasta el momento junto con a Comprice es decir esos van a ser la sumatoria final de de los valores en los macronutrientes que se vayan obteniendo con la respuesta si quieres si quieres déjame yo hago yo presento una cosa que tengo aquí ok y luego tú sigues mostrando eso listo entonces muchachos este es el modelo que ellos hicieron como todo modelo de restricciones tiene unos parámetros en este caso entonces era cuántos productos había para comprar o sea el inventario de tipos de productos que había para comprar en el mercado el presupuesto como ellos dijeron con el que tenían disponible el que va a comprar para realizar la compra los las lista de de productos que hay en en el almacén donde por cada producto tienen esto es una matriz que contiene información sobre cada producto disponible y de que tienen de cada producto tienen la cantidad de proteína que tiene ese producto la cantidad de carbohidratos que tiene el producto la cantidad de grasa la cantidad disponible en el inventario y el precio por unidad que era lo que en las diapositivas mostró un poquito Juan José cuando mostró cómo eran los datos entonces ellos crearon una variable que se llama groceries de elementos parametrizada en P y en D donde P era cuál era el producto y D era una de las características que les acabo de mencionar tenía otra matriz de entrada que eran los requerimientos que es la que contiene la información sobre lo que la persona quiere comprar que no necesariamente para una persona y lo puede ser para 5 o 10 pero está representado en cuántos macronutrientes necesita cuánto en proteínas cuánto en carbohidratos y cuánto en grasa y tiene la entrada de cuánto es lo mínimo que requiere y la segunda lo máximo que requiere por eso es una matriz y eso es lo que tienen en esa matriz y en este offset es la que habló Juan José que era el cuánto cuánto me podía desfazar hacia abajo y cuánto me podía desfazar hacia arriba y sería permitido eso es entrada y aquí tienen una en la entrada una que llamaron variedad que es el límite máximo de unidades de un producto que se pueden comprar bien ahora luego definieron sus variables sus variables entonces tienen la salida la lista de salidas cuántos compro del elemento 1 cuánto del elemento 2 cuánto del elemento 3 entonces grasa list sub p es un número natural que dice cuántos compro que estará entre 0 y el inventario que haya porque no puedo vender más de lo que hay en el inventario y unas variables que van a permitir hacerlo de la optimización entonces este acumprice entonces representa almacena el número de unidades a sugerir para cada producto este protein carboy pad la cantidad total de proteínas carbohidratos y grasas que tiene toda esa lista de compras el lacpro el laccar y la paz es unas variables que van a calcular cuánto me faltó en proteínas en carbohidratos y en grasas y excesos que van a calcular cuánto tengo de exceso en uno de otro y en el otro y con esas variables escriben sus restricciones entonces dicen que el número de lineares de cada producto no puede ser lo que puedo comprar de cada producto luego que satisfacen lo que tienen es decir que las proteínas que las proteínas que vienen allí sumen lo que son las proteínas que entran que los carbohidratos que vienen en la compra sumen lo que vienen los carbohidratos y que las grasas sumen lo que vienen las grasas el rango es el que permite que haya excesos para arriba o para abajo y entonces esas restricciones son las que pusieron aquí es el que calcula cuánto hay más cuánto hay cuánto hay de más o cuánto hay de menos cuánto hay de menos o cuánto hay de más de cada uno de los de los cómo se llaman de los de los macronutrientes y y aquí es donde exigen donde demás viene sí exigen que lo que falte por debajo lo que falte por encima no puede ser más que esto y lo que sobre por lo que sobre por encima no puede ser más de esto y así para cada uno otra que dice que no le pueden dar a alguien más de lo que había o sea que tiene que ser menos lo que había etcétera y luego qué es lo que van a minimizar y es cuando ellos hicieron una como tenían varias cosas a minimizar este es un caso de una minimización multi objetivo entonces lo convirtieron en un elemento optimizar cogieron estas tres cosas que tenían que optimizar y las volvieron un solo número pero como no se puede mezclar digamos cuánto me faltó cuánto me sobró de proteína o de grasa o de carbohidratos con plata pues no son no pueden mezclar peras con manzana no no entonces ellos lograron hacerles como un porcentaje de las cosas entonces aquí volvieron lo que sobraba un porcentaje volvieron lo que lo que faltaba un porcentaje y volvieron lo que lo que faltaba en proteínas lo que faltaba en grasas y lo que faltaba en carbohidratos lo volvieron un número entre 0 y 100 llamarlo así los excesos lo volvieron un número también entre 0 y 100 y el presupuesto también lo volvieron un número entonces ya tenían tres números para optimizar entre 0 y 100 y la manera de optimizar esos números fue creando una nueva función de optimización que era como un promedio ponderado con pesos de esos tres números y W1 W2 y W2 eran pesos que uno ponía por defecto o sea tenía que definir o configurar cuánto era W1 W2 y W3 eso es lo que quería decir en cuanto al modelo es decir que ellos hicieron todo el trabajo que hemos venido haciendo aquí con en los talleres de escribir de entender el problema de escribir el modelo y escribir el modelo significa escribir los parámetros escribir las variables escribir las restricciones escribir el la función objetivo etcétera creo que aquí tuvieron un reto porque era multiobjetivo entonces tenían que hacer algo con eso y por último después ya quisieron correr eso entonces para poder correr eso necesitaban instancias y conseguir instancias de un supermercado como no sé agromercados la montaña o cualquier supermercado éxito y esas cosas pues es muy difícil conseguir las bases de datos oficiales de ellos entonces lo que hicimos fue generar un conjunto de instancias sintéticas que parecieran reales y eso fue lo que Sara se desnudo mucho porque no es fácil hacer eso pero es muy importante tener datos para probar ellos crearon varias bases de datos para probar esto chiquitas y grandes y todo ese tipo de cosas y luego lo otro que hicieron fue con los distintos solvers probar con distintos solvers y con distintas anotaciones de los solvers mirar cuáles eran las que mejor se comportaban en qué casos y hacer un algoritmo de inteligencia artificial que da la distancia que hay que resolver primero decía esto es mejor resolverla con tal solver por su aprendizaje y luego sí se ponía a hacer todo el modelo y resolvía con el sol ahora sí si quieres Juan José no sé si les quiero mostrar entonces esto se convierte en un programita al minicin que era el que le estaba mostrando Juan José que lo voy a dejar que lo siga mostrando si profe ya lo leí ya me acordé cuando invita a los egresados que están trabajando y todas las cosas ellos muy amablemente sacan su tiempo pero no ya no están ya no están en este cuento afortunadamente me copian y me sacan el tiempo y vienen y les cuentan lo que han hecho ya no pero también escuchando las restricciones que habíamos escrito pues ya como que me enchufó el cerebro y ya ya me acordé como estaba hecho espérate que creo que es mejor por algo que quiero explicar ahora voy a presentar toda la pantalla listo ok entonces en cuanto a lo que respecta a las restricciones tenemos tres secciones muy importantes y las proteínas los carbohidratos y las grasas vamos a centrarnos por ahora en este las proteínas simplemente pues tenemos de que las proteínas tienen que ser las sumas de la cantidad de alimentos que tenga de este tipo por las proteínas que tengo en la posición uno de de las groceries y de la lista que viene desde acá entonces básicamente está como cogiendo bueno del alimento este que tengo seleccionado cuántas proteínas tienen y entonces pues eso es lo que me está guardando en esta variable de proteína que es más o menos lo que dijo Sara ahora de como las proteínas acumuladas luego tenemos la carencia o sea cuánto se pasa por debajo que se calcula de manera similar pero pues en lugar de cogerlo de las groceries en lugar de ponerlo de cogerlo de aquí pues lo está comparando con con bueno más bien de sí sí iba a decir requerimientos L1 es cuántos requerimientos tenía la persona en proteínas y proteínas cuántas proteínas me está trayendo la lista de alimentos que yo estoy comprando sí entonces si eso es mayor entonces aquí va a dar un 1 eso quiere decir que lo que me pedían era más que lo que yo estoy comprando entonces va a haber falta de proteínas y a eso lo multiplican por cuántas o sea esto decide si hace falta proteínas o no y aquí dice cuántas proteínas me hicieron falta y ponía una restricción diciendo que lo que me falta no puede estar por debajo del óptimo o sea perdón tiene que estar por debajo del óptimo no puede estar por encima del óptimo porque quiere decir esa solución no la acepto o sea acepto soluciones que no me coincidan con lo que yo necesito pero máximo en un óptimo si se pasan de eso no las acepto y lo mismo con los efectos exacto o sea tienen que estar en esta zona amarilla porque pues nosotros no podemos recomendar una lista que esté en la zona roja obviamente porque pues eso ya sería mala alimentación y pues eso se repite para los carbohidratos exacto igual la misma cosa y también para para las grasas luego está esto es una restricción que básicamente le dice que no me puedo pasar o sea que la cantidad de alimentos que estoy agarrando no pueden ser más de los que disponibles en el supermercado por eso está cogiendo la posición 4 y luego está sumando en una variable que se llama precio acumulado simplemente lo mismo que aquí arriba pero pues en vez de comparar está multiplicando y está diciendo bueno cuántas agarré cuántos panes agarré cinco panes y cuánto cuesta cada pan no sé mil pesos entonces lo suma y pues así con todos los demás alimentos y ya al final pues tenemos la hermosa variable mnt que es la que se va a minimizar es esta cosa gigante y que se ve horrible pero pues en realidad no está tan difícil de entender vamos aquí la fórmula pues es una suma de pesos ponderados de las carencias más los excesos más el budget entonces en este caso nosotros tenemos como carencias toda esta primera parte de aquí hasta acá entonces estamos sacando las carencias por eso lo está multiplicando por el offset de las proteínas de los carbohidratos de las grasas y todo eso lo está multiplicando bueno todo eso lo está sumando más bien para obtener esta variable que está aquí de lax y luego lo estoy multiplicando por un valor que es este 65 en este caso que pues vendría siendo nuestro w1 aquí y eso mismo lo hago para esta de abajo que estos serían los excesos entonces todas las sumas vendrían a ser los excesos y pues este multiplicado por 25 pues sería w2 y ya este más chiquitico pues lo estoy multiplicando por 10 y así nos da 65 más 25 más 10 pues un 100% que es pues el entonces ahí es donde yo les decía que esos pesos son para digamos decidirlos uno como configurarlos con pruebas y cosas uno dice bueno yo creo que lo mejor es hacer esto o por ejemplo aquí cuando dicen 65% en los en los lag y en los que falta 25% los excesos y 10% en el presupuesto quiere decir que como que pesa más que algo falte entonces si algo falta o sea como que no queremos que lo que compren no cumpla los requerimientos nutricionales porque si los cumple esta función de optimización lo va a castigar bastante porque la multiplicó por 65 y no los cumple los excesos los va a castigar multiplicado por 25 se va a castigar menos que los faltantes y el presupuesto que se acomode el presupuesto lo va a castigar solo 10% digamos eso es una decisión cuando uno tiene multiobjetivo y lo hace de esta manera pues es una decisión que no es evidentemente digamos no hay una manera de hacerlo bien sino que hay maneras de hacerlo y pues uno tendrá que acomodarse la que más le parezca que le sirve para el objetivo que tiene aunque pues también en este caso pues de hablarlo de los nutricionistas pues nos dijeron que si definitivamente era mejor priorizar que no faltara si o sea que si se pasa por arriba pues bueno tiene que tener un menor un menor valor y listo ya con eso pues aquí tengo esta eso entonces fíjense que el modelo es una cosa sencilla como los que estamos haciendo nosotros en los talleres y esas cosas y es un problema de optimización ahora esto no corre mejor dicho esto que ellos hicieron pero pueden correr ahí todas las cosas pero ellos hicieron una aplicación que cogía esto lo corría con minisync pero primero decidía cuál cuál solver usar y no sé qué entonces todo eso lo tienen hecho en otro en un lenguaje en que lo hicieron en python imagino una cosa de siempre y desde allá llaman al solver no es que ellos resuelvan desde aquí sino desde allá llaman al solver y todas las cosas aunque esa aplicación si no sé en dónde están no 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 hay problema no hay problema porque es que digamos estamos al curro restricciones cuando te hace este modelo y esas cosas sino que les digo que cuando uno hace aplicaciones típicamente no termina corriendo las desde acá sino que termina corriendo desde un sitio donde desde una aplicación donde uno recibe los datos donde hace cosas entonces que y en algún momento llama al modelo para resolver lo que tiene que resolver y luego en esa misma aplicación muestra resultados y hace cosas y con Minisign no vamos a hacer sino lo del modelo y ponerlo a correr el resto normalmente se hace con otro tipo de tecnologías los trabajos de grados que hacemos entonces normalmente son de esta manera no sé si tienen alguna pregunta muchachos disculpa profe yo quería añadir algo pues antes ya como de cerrar la exposición quería contarles un poco sobre el todo el tema de los datos sintéticos porque precisamente al ser un trabajo interdisciplinario pues hubo la necesidad de revisar bibliografías y buscar artículos pues propios de las personas de esa área de todo ese campo de estudio para poder procesar las investigaciones de ellos y transcribirlas en forma tanto de citetizador como del modelo de restricciones como tal porque lo digo porque la información cuando tú la buscas en bibliografías puede tener cierta forma puede estar en ciertas unidades puede estar escrita en tablas pero no siempre va a venir en la forma en la que tu modelo la necesita y ahí hicimos un trabajo de investigación como intentando aprender sobre nutrición precisamente para poder generar una familia de mentiras que es lo que hace el sintetizador genera una lista un supermercado de mentiras los genera basándose en información pues que debería ser acorde a la realidad entonces por ejemplo para generar las familias los requerimientos que son propios pues de una persona de un ser humano y ahí están representados por los arreglos que ya vimos pues hubo una necesidad de convertir la información tal cual como vienen las tablas ya sea cambiar las unidades cambiar el gramaje buscar como una información por ejemplo los pesos o las edades o las estaturas información que es diferente a la que el modelo busca cómo las podemos aprovechar para obtener los requerimientos que sí necesitábamos entonces allí hubo un trabajo de hacer fórmulas de hacer investigación de escoger una población que en este caso fueron niños niños infantes en general pero que finalmente se decidió priorizarlo con niñas porque dio la casualidad de que pues por cosas del crecimiento las niñas terminan requiriendo un poquito más que los varones entonces pues fue una decisión por decirlo así arbitraria pero que permite acercar el problema más al modelo que teníamos formado porque es un trabajo de interpretación que muchas veces no vas a encontrar la información tal cual como tú la necesitas y es importante saber de dónde viene la información que estás usando necesitas conocer tus fuentes pero también necesitas saber utilizar lo que sí tienes y transformarlo en lo que el modelo necesita porque bueno el modelo es bastante genérico y como decían las conclusiones se puede extender a más necesidades no solamente el modelo de Machine Learning sino también el de restricciones tiene la capacidad de expandirse más y pues hacer este ejercicio de transformar la información a la que tú necesitas es muy útil porque permite que tu modelo sea todavía más elástico más flexible a las necesidades que quieres pues que quieres suplir eso es lo que quería decir gracias ahorita y no te esfuerces tanto más porque después te hace daño bueno profe quiero ponerlo a correr para mostrar que funciona vamos a ponerlo con esto entonces mira ahí como va reduciendo el MNT hasta que pues se encuentra la óptima y pues ahí va mostrando va mostrando los alimentos que va seleccionando por ejemplo aquí seleccionó uno de este alimento que pues bueno aquí no sé decir cuál será pero pues así va buscando por ejemplo este más grande igual nuestra pues las los excesos y las carencias aquí y cuánto proteína cuántos carbohidratos y cuántas grasas está agarrando que por ejemplo aquí debería estar los requerimientos eso no ha terminado todavía si no pero pues para mirar por ejemplo dice que tenía que estar entre 152 y 184 proteínas dice que por ahora va en 183 o sea que está por el ah mira ya terminó que está por el 168 está exacto en el rango si exacto está bien en el rango pues aquí dice que me pasé dos gramos de carbohidratos pues aquí dice que está un poquito también entonces digamos por arriba del rango y ya eso ahí está bien muchachos no se tienen preguntas inquietudes alejando satisfacción que está haciendo su trabajo de grado si pues una pregunta pero pues no tanto técnica sino más bien lo que sintieron pues comentadas que aumentan que la complejidad que habían definido resultó ser mucho mayor del problema no sé si si podrías comentar eso les trajo muchas dificultades o qué tanto tuvieron que hacer pues para para ajustar lo que tenían a a la nueva realidad pues de la que se dieron cuenta pues o sea si te estoy sincero al principio me achanté un poquito la verdad cuando yo llegué y le dije Juan Fram vamos a hacerlo con nada de datos sintéticos de verdad vamos a pedirle al mercado mío que nos pase sus bases de datos y el mejor no porque pues usted se tiene que graduar en este semestre pero yo al principio si me achante un poquito pues porque obviamente yo quería hacer el trabajo aquí de mi vida cierto pero pues no sé creo que viéndolo ya en retrospectiva la larga precisamente haber acotado el proyecto pues ajustarlo también al tiempo que teníamos pues fue bueno porque pues por ejemplo nos permitió eso pues publicar el paper en un tiempo razonable y pues que hubiéramos optado también por tesis meritoria que pues no sé si saben pero para eso usted tiene que terminar el trabajo de grado en el tiempo establecido entonces pues no sé a mí al final me pareció que fue buena decisión tanto eso como lo de el grupo etario así no nos tenemos que centrar en absolutamente toda la población porque pues eso es una locura sino simplemente justificarlo con una pequeña sección de personas y ya ok listo gracias si David dice que lamentablemente las empresas son muy precavidas con sus bases de datos cuando alguien les pide información pide mucha garantía de seguridad si es difícil o sea pero digamos lo importante es que ustedes sepan que el trabajo de grado cuando hacen trabajo de grado su objetivo es demostrar que ustedes son competentes para resolver un problema digamos un problema y son capaces de hacer las cosas que tienen que hacer como ingenieros entonces a uno como orientador le toca pues limitar los los posibles donde la cosa puede llegar a fallar y volverse complicada casi siempre conseguir datos es difícil entonces pues uno obviamente termina diciendo pues hagamos datos sintéticos si consigue datos reales pues bien pero si no pues con datos sintéticos uno se defiende y el ejercicio es el mismo aunque no sea una aplicación real porque los datos no son reales bueno no sé si tienen otra duda tal vez otra duda pues no sé en algún momento se toparon con muchas variables o bueno no pues es más que esto como comentario porque creo que vos dijiste en un momento que descartaron varias variables pues justo antes de construir el modelo entonces no se encontraron en algún punto en el que ya les obligaba a descartar variables creo que precisamente cuando descartamos calorías era porque porque ya se quedaba ahí ya se quedaba ahí demasiado tiempo y pues a veces hasta nos generaba como es que no no sé simplemente era una cosa explica la otra entonces no es necesario tener ambas eso de hecho tiene hasta una fórmula a ver si la encuentro en resumen el aporte en gramos de los macronutrientes se transforma metabólicamente en calorías que son energía entonces es redundante pero las calorías no terminan dando el mismo nivel de detalle que el gramaje entonces por eso fue es necesario aunque en la nutrición si son necesarias en la nutrición así pura si son necesarias pues para métodos prácticos era mucho más viciente y menos costoso tener solamente los gramajes de los macronutrientes grosso modo Alejandro pues se va construyendo el modelo y se van presentando retos problemas y uno pues los analiza y los va resolviendo y los va resolviendo de diferentes maneras cada caso es diferente pero finalmente el ejercicio de modelar lo terminamos haciendo y el ejercicio de implementar el modelo también lo terminamos haciendo y analizando los resultados ese es el proceso y además como decían las conclusiones el modelo se puede expandir tanto el de restricciones como el de machine learning pueden expandirse para abarcar variables nuevas nutrientes diferentes eso es posible claro que requeriría su esfuerzo por supuesto que sí pero pues en teoría es posible porque el modelo está hecho de tal manera que se permite hacer ese tipo de expansiones otra duda que tengo pues más como curiosidad no con ánimo intentar corcharlo ni nada pues no lo tomen así pero de pronto sintieron en algún momento que haciendo pues el modelo podría extrapolarse a otra cosa diferente a la a la nutrición por ejemplo o sea se me ocurre digamos que hacer un modelo para asignar salones en una universidad o en un espacio y luego entonces eso puede extrapolarse como hacer un modelo para para en una en un puerto cuando llegan los barcos pues con los contenedores asignar lugares a donde colocarlos o las grúas que tienen para los espacios disponibles para las para la los para que lleguen los barcos a ser más eficientes o algo así de pronto les surgió alguna curiosidad con eso o algo así o o solo pues entraron en lo suyo no no o sea si 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 no pues no o sea no es una universidad yo no estoy intentando no 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 adelante no la pregunta Alejandro es si ustedes sienten que el problema que resolvieron es puede ser aplicado a otro tipo de problemas que sean similares yo supongo que de pronto Juan José respondiera dale yo supongo que sí pues como como decíamos al final es como un problema de mochila pero multiobjetivo exacto el problema clásico yo pensaba que preguntaba tipo que si se podría abordar desde otra no sé que algo que no fuera de restricciones no yo siento que la pregunta fue si lo podían aplicar en otro tipo de cosas entonces la respuesta de ustedes es como es un problema de mochila entonces donde el problema de mochila lo puedan donde puedan ver como un problema de mochila esto como que podría ser aplicable claro totalmente ya ok gracias y de nuevo no lo tome como por chavio que pues tenía curiosidad porque pues ya estabas haciendo algo como tranquilo alejante que se acerca bastante no 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 todo lo contrario bueno bueno jóvenes alguien más quiere preguntar algo listo gracias dale bueno Sara Juan José ah si David David cuando tengo una duda compañeros ustedes mencionaron que el problema se parece mucho al problema de la mochila ustedes de pronto hicieron alguna exploración de todos los problemas imagino que tuvieron que también compararlos para ver si si se parecían o no como que que detonante les les dio para pensar que el problema se parece más de la mochila y que cuanto no se asemeja a otros o que por ejemplo otro problema no podría ser más óptimo para resolver el problema de la dieta pues no estoy seguro de que problema o sea no sé como fue que llegamos a esta conclusión simplemente fue algo como que nos dimos cuenta ya cuando el modelo estaba casi terminado que pues al final lo que estábamos haciendo era tratando de encajar pues estos 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 parámetros en los requerimientos nutricionales entonces pues pensando dijimos ay pero mira que justo hay otro problema en donde tienes que tienes que hacer lo mismo que pues es el de la mochila pues así fue que llegamos a esa conclusión igual pues en el estado del arte nosotros vimos que pues este problema ya ha sido abordado con anterioridad ahorita mismo no recuerdo bien exactamente creo que era Stinger Sara pero no me acuerdo bien pues tocaría revisar el escrito pero pues eso es algo que se lleva intentando hacer desde hace años o sea porque pues sería muy útil ¿no? por ejemplo una de las aplicaciones sería por ejemplo usted en el ejército quiere alimentar lo mejor que se pueda a toda esta cantidad de personas y pues ojalá si fuera al menor costo posible entonces quiere asegurarse de que tenga los suficientes requerimientos nutricionales de que no se le vaya a morir nadie y que todos estén en forma al menor costo posible ¿alguna otra pregunta chachos? bueno entonces voy a dejar de grabar ¿tien?